En carros nuevos siempre ando Con las puertas de mariposas Se habitan porque lo hago mejor Y porque salí de las calles sin diamantes Con diamantes aunque les arda Ahora porque tengo las pajas Las viejas según me conocen Los billetes ahora están llegando Yo sé que les está pesando A los lacras Que según fueron mis hermanos Pero yo sigo viviendo Mi vida loca Chicago, Nueva York, Miami y muchas morras Ando contento Que ven Chevalet se agarró pa' la máscara Me vio tu hermana y se quedó con las ganas Ando contento Y a tu vieja me la llevo Y si les queda Póngase el saco Pura fuerza récida Su compa Nathanael Cano Viejones Yes Y en restaurantes más finos Con calamar y en mi plato Donde come uno come en todo Eso ya está bien comprobado Si no pregúntele A mi clica Tienes mi respaldo Pero yo sigo viviendo Mi vida loca Chicago, Nueva York, Miami y muchas morras Ando contento Chevin, Chevalet se agarró pa' la máscara Me vio tu hermana y se quedó con las ganas Ando contento Y a tu vieja me la llevo Yes, sir That's right Peace out, boo Let me know how my dick tastes, nigga Yeah